Ganas de diversiones, ganas de vivir la liga. Te acercamos a lo que te importa. Orange. Un jugador conocido, un jugador ya experto y que ha hecho una carrera importante también en Italia en sus últimos cinco años en una liga que es francamente importante a nivel de Europa. Asimismo, ya recordamos y todos lo vimos jugar con Siena en un equipo importante en la temporada 12-13 en la Euroliga y últimamente ha jugado el último campeonato de Europa con Estonia a un buen nivel. Es un jugador que es un poco el perfil que buscábamos por la lesión de Senghelia. Es un jugador que normalmente juega abierto, que tiene un buen tiro de tres, que siempre se ha caracterizado en su carrera por ser un jugador duro en defensa. Puede pasar muy bien y también le gusta jugar también en el poste bajo. Es un jugador, en definitiva, no es egoísta y es un jugador que por su experiencia se va a adaptar muy fácil al rol que le marque el entrenador dentro del equipo. Es seguro que nos ayudará en el trabajo de equipo que está construyendo Peras para este año. Peras para este año.